Altamira, México, una niña de 7 años de edad fue encontrada con una herida en el cuello, desangrada y ya sin vida en su domicilio en Altamira. Le también, sorprenden a balazos a un hombre en Tlajomulco según reportes policíacos, fue la madre de la menor de nombre Aleida quien la halló llena de sangre y con un corte en el cuello, por lo que en compañía de su esposo trasladó a la menor a un hospital. Le también, dolor e impunidad, despiden a policías asesinados en Puebla fue a las 8 y 55 horas del lunes cuando el personal del Hospital del Seguro Social, La Morita, informaron a las autoridades que un matrimonio había llegado con una niña muerta con Un corte profundo en el lado izquierdo del cuello, personal de la policía investigadora se presentó en el domicilio ubicado en la calle Ficus de la colonia Arboledas, sin que hasta ahora se haya informado sobre la captura de sospechosos. En esta nota ¡Gracias!